Buenas noches y bienvenidos a la misión central de Noticias Telemedellín. A continuación, las principales noticias del día en la ciudad, la región y el país. Primero que todo, me siento muy feliz de estar aquí. Yo siento que soy una joven que siempre se está cuestionando absolutamente todo lo de su carrera y que estoy como una esponja, absorbiendo todo. En el NotiTour fui presentadora en el estudio, la presentadora dos. Es muy importante porque este espacio puede ser para que los ciudadanos se conozcan entre ellos, conozcan el arte de Medellín, conozcan el gran legado que Fernando Botero ha dejado para nuestra ciudad.